Boca quedó eliminado de la Copa Argentina de una manera casi casi vergonzosa y de una manera la verdad que espantosa. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier hincha de Boca que esté viendo esto, obviamente que se va a estar agarrando la cabeza. Cualquier hincha de otro club seguramente se está cagando de risa, pero presenciamos el mejor partido del año sin lugar a dudas. Al minuto 80, Boca con uno menos, se ponía 3 a 2 y después el partido terminó decantándose por Vélez por 4 tantos contra 3. Ahora, una gran pregunta que me hago. ¿Está preparado, Gago, para ser el técnico de Boca? Y es una pregunta que me hago y que te hago a vos en los comentarios. Dejó el Chivas de Guadalajara con todo ese quilombo que hizo para venir a la Argentina, mintiendo de por medio, tirando mentiras. Mintiéndole a toda la prensa, diciendo que no tenía absolutamente nada de Boca. De repente aparece en Argentina y de repente aparece ya dirigiendo a Boca con absolutamente todo arreglado. ¿Será el karma lo que termina perjudicando o lo que termina afectando a Fernando Gago? Para mí no. Para mí es la falta de capacidad. Hoy Fernando Gago terminó cambiando a Edinson Cavani. Hoy Fernando Gago terminó cambiando a Ezequiel Ceballos. Hoy Fernando Gago dejó amonestado en cancha Advíncula con ya el historial que tiene Boca de la cantidad de expulsiones por partido que termina sufriendo todo el tiempo. La verdad que lo de Advíncula no se puede explicar. La primera amarilla y después la segunda amarilla que va definido a bajarlo con toda y a terminar de ser expulsado al minuto y de dejar afuera a Boca básicamente. Básicamente. Actualmente el Boca de Gago tiene mejor el resultado que Guardiola, decían algunos hace poco tiempo. Bueno, me pregunto qué dirán ahora. El entrenador de Boca cuando terminó explicando lo que quiso hacer con la salida de Ceballos y la salida de Cavani dijo que no los asocio, los cambios en sí. Estando con el marcador contra un hombre de más es obvio que te van a atacar más alto. En una situación de partido con un hombre menos y marcador a favor. Faltando ocho minutos. El partido tiene que estar terminado. Si estamos con un marcador a favor, voy a dejar tres delanteros arriba. No es lo correcto. Creo que el equipo necesitaba ese cambio. Bueno, ahí fue donde terminó metiendo a Vélez en el área con los cambios y donde terminó perjudicando seriamente a Boca. Fernando Gago no está preparado para dirigir a Boca. Podrá ganar algo a futuro, podrá ganar algo después, podrá ganar algo en algún momento porque Boca es Boca y siempre se termina manejando de esa manera, pero el partido de hoy era esencial para intentar clasificar a una Copa Libertadores que Boca no jugó el año pasado y que le tocaba jugar el año que viene y ahora depende de los resultados de River, depende de los resultados de Huracán, depende de cómo se termine dando el campeonato para Vélez, para Racing, depende de otros para poder clasificar a una Copa Libertadores que el año pasado no terminó jugando y en una Copa Sudamericana, que bueno, es cierto, Gago no estaba, terminó quedando afuera y terminó dejando mucho más en el debe que en el haber. Ahora, la cantidad de expulsados de Boca, qué cosa increíble la cantidad de expulsados que termina teniendo por partido porque realmente no se puede explicar. Marcos Rojo contra Palmeiras en la vuelta de la Libertadores, 2023. Frank Favra contra Fluminense en la final de la Libertadores, 2023, muy recordada. Marcelo Saracci contra Estudiante de la Plata, semi de Copa Argentina, 2023. Cristian Lema contra Estudiante de la Plata en la semi de la Copa de la Lía, 2024. Milton Delgado contra Independiente del Valle en la vuelta de los 16 agos de Copa Sudamericana, 2024. Luis Advíncula versus Cruzeiro en los octavos de final, otra vez Advíncula, ¿no? Octavos de final de la vuelta de la Copa Sudamericana, 2024. Y de vuelta, Luis Advíncula contra Vélez Arfiel en la semi de la Copa Argentina, 2024. Es decir, en el día de hoy. La verdad que la cantidad de expulsados de Boca no se termina de entender, ¿eh? Y alguno dirá, bueno, la culpa la tiene Fabra y todo lo demás. Pero realmente, realmente lo de Advíncula en el día de hoy fue una más de todo lo que termina pasando y de el plantel que terminó Armando Riquelme. Porque hay que ir a lo criterioso. Hay que ir a lo que termina sucediendo en la realidad. Y es que Riquelme terminó armando un plantel que no termina de convencer absolutamente a nadie. Alguno podrá decir, bueno, está bien. Riquelme no tiene sociedad, no es una sociedad anónima. Venían por los clubes, vienen por los clubes y Riquelme tenía que ganar. Bueno, muchos de ellos hoy estarán callados. Muchos estarán festejando, obviamente, este triunfo. Pero lo cierto es que lo que terminaron armando a Boca en este año fue la verdad que paupérrimo y la llegada de Fernando Gago no terminó de solucionar absolutamente nada. Creo que el Chivas de Guadalajara se terminó salvando y se terminó sacando un problemón de encima y encima cobrando 2 millones de dólares porque eso fue lo que tuvo que poner Boca. 2.200.000 dólares fue lo que tuvo que poner Boca para sacar a Gago de el Chivas de Guadalajara y Fernando Gago termina quedando afuera de uno de los objetivos que tenía durante el año. Obviamente que Gago va a seguir. Va a ser muy raro que Gago no siga en lo que va a ser todo lo que se viene. Pero digo, hoy después del gol en contra de Figal, después de todo lo que termina sucediendo. Un Gago que llegó para revolucionar el fútbol de vuelta y perdió, la verdad, que bastantes partidos. Y lo mismo que hizo el Racing en aquel momento cuando termina perdiendo 5-3 contra Huracán. Un Gago que no está a la altura, contratado por Juan Román Riquelme y que termina dejando afuera a Gago de lo que fue la Copa Argentina. Y yo creo que el hincha de Boca no se anima porque es fácil hablar de Fernando Gago, es fácil hablar de los técnicos, es fácil hablar de los que se van, porque Boca viene de bastantes cambios. Creo que el hincha de Boca no se le termina de animar del todo a Riquelme con lo que termina Armando y lo que termina haciendo. Pregunto, te pregunto a vos en los comentarios. ¿Para vos, Riquelme, es responsable del presente que está viviendo Boca? Para mí, directamente, sí, por los refuerzos que terminó llevando. Creo que uno de los pocos que terminó apuntando bien fue Milton Jiménez, que la verdad se destaca siempre, pero después de lo demás, Marte Gali, mamita querida, Dios mío, por favor, Marte Gali en Boca. Pero bueno, eso fue lo que terminó siendo. Creo que igualmente, más allá de la responsabilidad de Riquelme y todo lo demás, hoy por hoy, Gago sigue teniendo demasiados errores, tanto en Racing como en México. También, en un momento del partido, se estaba agarrando la cara y estaba como protagonizando el papelón sin poder creerlo y dándose cuenta que le terminó errando en los cambios. Pero bueno, Boca terminó eligiendo esto. Algunos terminaron pensando que Fernando Gago era la solución absolutamente a todo. Los de Chivas se lo advirtieron, los de Racing se lo terminaron advirtiendo. Un Racing que viene de salir campeón. Y la verdad es que Fernando Gago hoy está más afuera que adentro en la consideración. Pero bueno, recién llega y obviamente que va a tener que demostrar y sacar esto adelante con la suerte quizás de otros equipos que lo terminen clasificando a la Copa Libertadores. Porque de otra manera, hoy ya, Boca no depende de sí mismo. Así que, quedaron afuera de la Copa Sudamericana, no pelear en el campeonato, afuera de Libertadores, refuerzos muy malos. Los de Chivas perdieron el Clásico local y contra suplentes. Papelón de Gago en el día de hoy y eliminado contra Vélez. Boca tuvo un año, la verdad que pésimo, y Riquelme sigue al bando. Sigan nomás, Juan Román. Te leo en los comentarios todo lo que te dejé en el video y las preguntas que te hice. Para vos, ¿de quién es la responsabilidad de lo que está viviendo Boca? ¿De Riquelme? ¿De Gago? ¿O de quién? ¿Quién es el principal responsable? ¿Los anteriores técnicos? ¿Los jugadores que siguen año tras año? Bueno, te leo en los comentarios.